No, esta es la entrevista con mayores dificultades técnicas desde que empecé a hacer la entrevista de artistas vallenatos. Pero debe ser por algo. Yo creo que la espera, el esfuerzo, el que tú me hayas permitido a mí dar esta entrevista, yo creo que todo lo vale. Hasta el estrés. Gracias, José. Gracias por permitirme estar contigo, amigo mío. Dale, mi hermano. José, ¿tú dónde estás ahora? Estoy en un hotel de Bayupar, en el centro de Bayupar, en la zona histórica de Bayupar, un hotel hermoso que para mí es el lugar favorito de Ricardo Villafaña. Se llama el Hotel Casa Santo Reyes. Me siento en mi casa. Qué bueno. ¿Y por qué te gusta ese hotel? Por los dueños. Los dueños son... Aquí llegaba yo siempre triste cuando me derrotaba en un festival vallenato. Y ellos me decían, eche para adelante, no hay problema. Venga, acuéstese un ratico aquí, coja aire y se va para la casa suya. Pero tú eres registro... Tú vives en Bayupar. Sí, claro. Tú vives en Bayupar. Pero podrías haber hecho esta transmisión desde tu casa. ¿Por qué no la hiciste en tu casa? Porque llegué aquí a saludar a mis amigos, que ellos fueron a verme en el Festival Vallenato. Y como son un par de personas tan importantes para mí, tenía que venir a verlas. ¿Merecías ser Rey Vallenato? Totalmente. Totalmente. Por las condiciones musicales, por las condiciones personales, por mostrar una propuesta diferente en cuanto a lo musical. Te están llamando, ¿no, José? Está entrando una llamada. Me llaman. Me llaman mucho. A mí me llaman demasiado. Es decir, desde que eres Rey Vallenato, te llaman ahora más. No, tengo más. Yo tenía... Yo tenía... Mi amigo, yo tenía creo que 3.000, 4.000 seguidores. Hoy tengo 11.000 en menos de 30... Más de 24 horas que han pasado de ser Rey. Está sucediendo algo así. Es decir, que estás abrumado con todo lo que está pasando. La verdad, sí. No pensé que sucederían tantas cosas bonitas por ser un Rey Vallenato de la Sierra Nevada. ¿Tú viste las 24 horas así? Sí. ¿Tú eres registrador? Me decías antes de la entrevista que eres registrador. ¿Cuál es tu función? Yo soy registrador municipal en Valladolid. ¿Registrador municipal? Sí. Sigue llamándote. Me llamas mucho. Y me decías... ¿Cómo llegaste a ser registrador? ¿Por méritos? ¿Por política? ¿Por palanca? Por méritos. Por méritos. Por méritos. Por... Por luchar por encontrar un espacio. Esa... Esa ha sido... Vamos a intentar solucionar esto para que no haya... Lo puedes poner con el Wi-Fi del hotel y podemos continuar. No cortes nada, Jan. Vamos a irnos así. Es lo mejor. Disculpen... Disculpen a las personas que están viendo esta entrevista, pero... Son gajes del oficio. Yo estoy en España, él está en Colombia. Y... Y hay problemas de señal. Pero vamos a tratar de sacar adelante esta entrevista. ¿Me escuchas? Bueno, ya. Corté. Sí, perfecto. Vamos a ver si también la imagen mejora. Esperemos que con el transcurso de la... De la entrevista la imagen vaya mejorando. Pero bueno, como les decía, son gajes del oficio y es lo que hay. Me... Te preguntaba... Tú vas... Tú me decías que... Te pregunté que si habías logrado ese puesto por méritos. Y me decías que sí. Ricardo Villafañe es un hombre que... Que vino a aprender el acordeón. Hace más de 18 años. Que caminó en los cabillones más emblemáticos de Bayou Par. Pero tú me estás diciendo Ricardo o José. José o Ricardo. Yo me llamo José Ricardo. Y cómo... Y pero ¿y por qué dice Ricardo? ¿Por qué dice el segundo nombre? Siempre me han llamado como Ricardo. ¿Nunca te han dicho José? ¿O pocas personas te dicen José? Muy raro. Es decir, me contabas... Que paseabas por todos los callejones de Bayou Par. Con mi papá. Con mi padre. Yo a él lo acompañaba. Como era el hombrecito. Yo le ayudaba a él a... A cargar las bolsas de las provisiones para otra vez regresar a la finca. Y... Un día, pues mi papá se estaba hablando con unos amigos. Y... Aquí hay un callejón emblemático en Bayou Par que se llama el callejón de la Purrututú. Ahí quedaba una academia. Que se llama la Academia del Turco Hill. No sé si usted las conoce. Famosa a nivel mundial. Que mi papá hablaba, pues yo me... A mí me atraían las notas de un aparato que no era lejano de mi cultura. Pero que no había podido verla tan de cerca nunca. Y ese era un acordeón. El maestro me dio un pequeño tour por ese... Por esa academia. Me mostró los instrumentos como sonaban. Sí. Y mi padre se esperaba buscándome por todas partes. Y yo con un acordeón de dos teclados en las piernas. Me dijo el maestro del Turco Hillique. Él va a ser acordeonero. Tiene sentido musical. Inmediatamente apenas te vio. Sí. Porque daba para sacarme los días en un acordeón de dos teclados. Con autonomía. Mi papá en ese momento, pues... Yo vengo de una familia de tradición indígena. Pero... Ricardo, una pregunta. Te voy a llamar Ricardo. Porque así es que te llaman. Y así es que creo que te gusta que te llamen. Me gusta que me digan Villafañe. Villafañe. Tu padre es arhuaco. Tu padre es indígena. 100% puro. Sí. Es líder indígena. Con más de 50 años de trayectoria. En la recuperación de los territorios ancestrales de mi pueblo. ¿Tu madre de dónde es? Mi madre es... No es indígena. Tiene un mestizaje. Con gitanos. Ella es de descendencia gitana. Y mi padre es... Arhuaco. ¿Y tu madre y tu padre cómo se conocieron? Mi papá siempre ha manejado... Tema... De comunidad. Siempre le ha gustado luchar por los pueblos. Conseguir comida. Conseguir territorio. Conseguir cosas para fortalecer. Y mi madre trabajaba en una institución acá que se llama Bienestar Familiar. Y ella era la que entregaba las comidas, los alimentos para los niños. Es decir, que tu madre se enamoró de un indio. Exactamente. Así es la palabra. De un indígena, sí. Y la otra pregunta que te quiero hacer... Ella, ¿cómo vivió esa relación? Porque me imagino que para ella no fue fácil. Hoy mi madre es más indígena que gitana. Y es bonito saber que vengo de una ascendencia de dos culturas únicas. Pero tú naciste en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tú naciste... Tú naciste donde están las casas de los Arhuaco, de los Cogui. Tú viviste ahí. Y naciste ahí. Ahí ha nacido un 25 de abril, a las 3 de la mañana. Y tu madre, cuando tu padre y tu madre se conocieron, ¿vivían ahí? Cuando tú te casas con alguien no indígena para poder casarte con alguien no indígena, él tiene que aceptar. La persona debe aceptar tu cultura y tu forma de vivir la vida. En este caso, pues mi mamá aceptó a mi padre con todo lo que era ser un indígena. Y ser un indígena es vivir en la Sierra Nevada. Y dejó todo lo que era no indígena para convertirse en una vida de indígena. ¿Y tienes más hermanos? Sí, tengo más hermanos. Y la pregunta, los Arhuacos, ¿cómo aceptaron esa relación? ¿O nunca la aceptaron? Mi pueblo es un pueblo que se caracteriza por ser sabio en pensamiento. Un pueblo que se caracteriza por ser un pueblo que analiza las cosas mucho, que las piensa mucho. Y en este caso, mi papá es un líder de mucho reconocimiento. Y en ese sentido, pues mi madre aceptó la cultura, aprendió a tejer las mochilas, aprendió a hacer labores como otra indígena, aprendió a entender nuestra lengua. Y poco a poco fue interiorizando lo que es ser indígena. Hoy en día, mi madre es una indígena más por adopción de la sierra. Y eso me hace muy feliz de ver que vengo de dos mundos diferentes. Mi genética es de dos mundos diferentes. Cuando te dicen que no eres arhuaco, que no eres indio, que no eres indígena, ¿cómo te afecta eso? No, no me afecta porque los hombres tenemos que ser conscientes y seguros. Ese es un principio para ser hombre. Quieres ser un hombre fuerte, sé consciente. Quieres ser hombre, sé seguro. Yo soy un hombre consciente de mi origen y soy un hombre seguro de mi camino y de mi ascendencia. En ese sentido, no me afecta en lo absoluto. Yo estoy consciente y claro de dónde vengo yo. ¿Alguna vez, ahora que eres rey vallenato, y lo has dicho y lo has expresado en diferentes ocasiones, eres un rey de la Sierra Nevada de Santa Marta, o de la Sierra Nevada, como lo quieras llamar? Bueno, la palabra rey es una palabra no indígena muy marcada. Y el galabudón lo nombraron rey vallenato. Yo en realidad me siento más como un representante y un embajador de las culturas, no solamente del norte de Colombia, en este caso la Sierra Nevada, sino me siento un embajador de las culturas de Colombia, entre el mundo. Sí. Tengo tantas preguntas que hacerte y no quiero que se me vaya la fuerza y que Dios me dé las palabras para expresarlas y que tú las sepas responder. Está entrando otra llamada, me imagino, pero bueno, estamos otra vez aquí. ¿Qué sentiste cuando te eligieron rey vallenato? Fue algo, fue la sensación más diferencial que había sentido en la existencia de esta naturalidad. Porque se resumió en una fracción de tiempo las dificultades que viví para poder ser hoy un acordeonista. El mundo tiene paradigmas todavía marcados. Lo que pasa es que en este momento en el que estamos de globalización ya no se habla a voz abierta de los paradigmas. Ahora son paradigmas interiores de cada una de las construcciones personales. Se me resumió mi vida en cuanto al acordeón. Recordé ese instante donde mi maestro me dijo que iba a ser acordeonero, acordeonista de la música. Y para poder serlo pasaron dos años y mi padre me había comprado un radio y yo le tocaba a los chivos que cuidaba montados en los árboles pensando que los chivos eran mi público y lo que sonaba en el radio era lo que producía un cartón. Era algo maravilloso y eso no se me salió de la mente nunca que yo iba a ser acordeonista. Llegan como los años de rebeldía, que son como los años 12, 11 años, y nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó que me habían dicho que tenía un talento. Y se me dio por venirme para el baile. Colpí la puerta del maestro Turco Gil y él me aceptó. Y a la vez que estudiaba, a la vez que te preparabas para ser acordeonero, ¿también estudiabas? Claro, yo estudié la primaria en la sierra. La primaria la estudié en la sierra y mientras aprendí a tocar acordeón, estudiaba la secundaria aquí. Cuando llego a Bayerupar, en la secundaria, bueno, era un indígena que sabía hablar el español, pero mi lengua principal era el piscu, que es mi lengua nativa. Eso me dificultaba la comunicación un poco porque no generaba la fluidez necesaria en lenguaje. Es decir, que tú no hablabas español. Sí hablaba el español, pero... Pero con dificultad. Exactamente. Mi lengua principal de comunicación era el iku. ¿Cómo se dice? Iku. Iki. Iku. Iku. Entonces eso me creó una condición muy difícil para entrar a un colegio no indígena aquí en Bayerupar y no pegué nunca con los niños, pues los niños de mi edad, los jóvenes de mi edad. Entonces tuve la oportunidad de que me dieran un espacio en un colegio por ciclos. Pero cuando me dices que no pegabas es que te hacían moving, ¿se burlaban de ti? Para esa época no existía la palabra bullying. Para esa época solamente existía... El niño es como un poco antisocial. Los otros niños lo molestan mucho. No existía la palabra bullying. Pero tú ibas vestido... Tú siempre has ido vestido de guayú. De arhuaco. De arhuaco, perdón. Sí. Y a veces me regalaban ropa y me ponía ropa que me regalaban. Es decir, ropa normal. Sí. Y los niños se burlaban de ti muchas veces cuando ibas con tus prendas. Era la naturalidad y la inocencia de ser el niño. Algunos, otros eran mis grandes amigos. Como todo, ¿no? No todo es una historia así como que... Dramática. Estuve grandes amigos también, pero no pegué nunca en el desarrollo educativo como tal porque los colegios de la sierra funcionan un poco diferentes a los colegios no indígenas. Aquí hay varios profesores para cada materia. Mientras que en mi pueblo una fila es el año primero, la segunda fila es el año segundo, la tercera fila es el año tercero, la cuarta fila es el cuarto. Y van dando la clase excepcionada muchas veces y las condiciones son más difíciles. Entonces, como no tenía de pronto esa capacidad de entender rápido lo que me estaban diciendo por el tema del lenguaje, de interpretar las cosas, mi padre vio que yo no quería ir al colegio ya, no quería irme, no me gustaba ir al colegio y solamente quería tocar el acordeón. Ir a la academia, que era donde me sentía bien, donde me sentía cómodo. Y me consiguió un espacio en un colegio por ciclos, donde tú hacías un año, en un año hacías dos años de colegiatura. Y ahí todo el mundo era 30 años, 40 años, más de 20 años. Todo el mundo era de edades adultas y yo era el único niño de 11 años en un colegio semestralizado. Y ahí sí me sentí bien. Ahí fue donde terminé mi estudio, en un colegio semestralizado. ¿Y cuando estabas en Valledupar, dónde vivías? Yo viví inicialmente un tiempo con el maestro y yo después ya pudimos conseguir un espacio aquí en la ciudad para yo poder estarme. Es decir, tú hablas mucho de tu maestro, tu maestro, tu maestro. El Turco Gil lo mencionas, lo mencionas cada rato. Eres súper agradecido en ese sentido. Casi le estás diciendo que le debes todo a fecha de hoy. Aparte de lo de tu familia y lo que han hecho tu padre y tu madre. Pero el Turco Gil para ti, ¿qué significa? El Turco Gil significa una persona que se paraba a mi espalda y decía, usted es un monstruo. Toda esa gente lo está viendo usted porque usted vale mucho. Era una frase muy marcada y no daba parte de la mina. Él me paraba a tocar el acordeón con un grupo que él tiene que se llama Los Niños del Vallenato. Y yo no sabía cómo terminar la canción porque nada más me sabía media canción. Y no me había enseñado cómo se finalizaba una canción. Pero aún así, él me paraba a tocar. Y fue una experiencia que me generó mucha seguridad. Y que me generó las condiciones necesarias. Por eso digo, ser Rey Vallenato se resumió en ese lapso de tiempo. Se resumió muchas cosas que yo viví. Fui a todas las competencias de acordeón en La Guajira. Me gané todos los festivales de La Guajira. Cuando comencé a competir, cuando comencé a competir, en esas competencias comencé a ahorrar dinero y comencé a adquirir mi acordeón. Y fui adquiriendo, guardando dinero para poder comprar mis instrumentos. Me tocó un poco fuerte en la música y aprender más rápido por las condiciones. ¿Con qué acordeón ganaste el festival? Es decir, me refiero, ¿cuántas acordeones tienes? Yo en este momento tengo cuatro acordeones. Pero con la que toqué la puya, ese acordeón tiene 21 años de estar conmigo. Es decir, que tú crees que la interpretación de la puya fue la que te dio el triunfo, ¿no? Fue una puya que compuse el mismo día que me iba a presentar. La compuse, se llamaba Mi Cultura Sagrada. Y sentí que era objetivo uno mostrar algo diferente. ¿Por qué tocar una puya solamente de los exponentes que ya están consagradas? Y dije, bueno, quiero decirle algo a la gente. Y hice una propuesta musical en ese momento. ¿Y crees que con ese tema ganaste? Yo gané con los cuatro aires, porque los cuatro aires fueron una inspiración de las melodías tradicionales de mi pueblo. ¿Qué dicen de los jueces que votaron a favor tuyo? Que dicen que le dieron dinero, que los compraron, que tú no te merecías ser re vallenato. ¿Qué piensas de esas declaraciones que hoy día pululan en algunos sectores de la costa atlántica? Son personas intachables del vallenato. Rey de reyes, reyes de vallenato. Personas que por su dimensión personal no necesitan ese tipo de cosas porque son personas integrales e intachables. Son músicos que tienen una dimensión musical muy alta y que les permite interiorizar la música y percibir cuando se está haciendo una propuesta diferente. Que fue lo que hizo Ricardo Villafaña. En mi pueblo dicen algo, siempre. Ni siquiera el creador que creó, valga la redundancia, el mundo puede tener contento al mundo. Siempre se le exigen más y se le condiciona y se le reprochan. En ese sentido, está bien que hoy hablen de Ricardo Villafaña. Dicen que tuviste dinero a los jueces que los compraste. Es muy difícil tener el dinero en caso dado para poder generar algo. Porque yo soy un hombre que solamente trabaja en una institución, vive de su sueldo, de a veces de como toco. Creo que me hubiera tocado ahorrar los más de 20 años que tengo como instrumento y eso es imposible. Mucha gente también dice que te aprovechaste de tu figura como indígena para crear una especie de imagen de lastimera ante el jurado y ante la población y ante el jurado y ante todo el mundo. ¿Es cierto eso? Nosotros los pueblos de la sierra somos pueblos que vivimos orgullosos de lo que somos. No somos pueblos que vivimos de la lástima del mundo. Y así crecí yo. Yo crecí siendo un ser orgulloso del valor cultural del que vengo. En ese sentido, yo no necesito la lástima del mundo. Yo necesitaría más bien la atención del mundo antes que la lástima. El que se paró en la tarima del Parque de la Leyenda fue una persona que se paró con las condiciones, la experiencia y la experticia de más de 18 años alrededor de tocar un instrumento. Las propuestas diferentes siempre van a ser retóricas. Yo asumí el reto de presentar un concepto diferente musical. Y los jurados entendieron que yo estaba haciendo una transición musical muy interesante. Otra cosa es que yo venga de un pueblo del cual me siento tan orgulloso como para caminar en cada una de estas calles de esta ciudad y decir Yo soy Arhuaco y represento a la tierra de la cual vengo. Me siento orgulloso porque cuando estoy vestido con mi atuendo me siento que estoy de smoking. Me siento orgulloso de lo que soy. ¿Y cómo no me iba a presentar entonces con lo que soy? ¿Me presento desnudo si mi vestimenta natural es esta? ¿No hubiera sido más ofensivo? Entonces, si me siento orgulloso de lo que soy, ¿por qué no representarlo en cada paso que doy? Y este era uno de los pasos más grandes que tenía Ricardo Ubiafaña y era coronarse ese rey vallenato. ¿Cuál era la pretensión entonces? No puedo tener al mundo feliz si ni siquiera nuestro padre creador lo tiene. Solamente puedo mirar hacia adelante, hoy que soy un rey vallenato que lo ganó con condiciones. Siento que en ese momento los padres creadores de la sierra, las fuerzas creadoras me dieron la inspiración y la gallardía para pararme con la serenidad y la interesa para yo poder ser el rey vallenato. El primer rey vallenato de la Sierra Nevada, el primer rey vallenato originario de una cultura sagrada como son las culturas de la Sierra Nevada. El primer rey vallenato que quiere escribir un capítulo diferencial que debió ser escrito en el vallenato de sus orígenes. Porque antes de que existiera la música vallenata, aquí en estas tierras existía una música. Era la música tradicional de los pueblos indígenas, de las cuales yo tengo ascendencia. Soy su heredero y mis ancestros hoy perviven y divagan por mi sangre. Yo aprendí el lenguaje musical de los no indígenas y los interpreto en un acordeón, en una música llamada vallenato reconocida en el mundo. Una música reconocida en el mundo, pero yo la toco con un sentimiento diferente. Yo no tengo el ego de ser un rey. Yo tengo la certeza de una representatividad. Yo no necesito una estampilla para decir que soy un indígena que quiere representar y que se siente orgulloso de ser indígena. Hoy lo logré. Y se vale que los seres humanos cumplamos sueños cuando tenemos las condiciones, cuando tomamos las experiencias de la vida y las convertimos en algo diferencial. Entonces creo que tuve las condiciones perfectas y necesarias. Les doy muchas gracias a todo el mundo que me apoya y que me quiere mucho. Y aquellas personas que de pronto se sienten incómodas con mi reinado, por así decirlo, aunque no siento que un reinado. Quiero decirles que el mundo necesita de integrar la hermandad. Yo soy una representación que quiere generar una fortaleza cultural entre dos culturas, valga la redundancia. Dos mundos que están de espalda. ¿Por qué tiene que haber una diferenciación entre indígena y no indígena? Uno sabe más que otro, el otro sabe menos. Uno vale más, el otro vale menos. ¿Dónde está? ¿Dónde escribieron eso en el mundo? ¿Cuál ser humano vale más por su origen o vale menos por su origen? Yo soy un indígena arhuaco que se siente orgulloso, fuerte, que siente que va a ser e hizo historia en la música vallenata. Ahí, en los 54 reyes vallenatos, cuando cuelguen mi foto, cuando escriban la historia del vallenato, van a decir, Ricardo Villafañe, ¿de dónde vino? ¿Cuál es su origen? Sierra Nevada de Santa Marta. ¿De qué comunidad viene? ¿De qué lugar viene? Es arhuaco. Lo logré. ¿Por tal razón? ¿Por tal razón? Quiero decirles a todo el mundo, no guardaré mi nombre como rey vallenato. Hoy me proclamo como la representatividad mundial del vallenato. Gané el concurso mundial de acordeones y no me esconderé, sino que quiero que el mundo vea, primero que todo, este triunfo se lo dedico a mi pueblo, a mi padre, a mi madre y a todas esas personas que me apoyaron y que estuvieron en cada uno de mis éxitos, en mis derrotas, en mis tristezas. A ellos se los dedico. Y lo que viene de aquí en adelante a la historia se los dedico a todas esas personas que hoy toman atención de ese nombre de Ricardo Villafañe. Quiero mostrar la problemática que tienen los pueblos de la sierra y los pueblos indígenas de Colombia. Lo difícil que muchas veces es ser un indígena en un lugar donde dicen que no existen las diferencias. Las diferencias están acá. Es la única diferencia que tienen los seres humanos, su forma de pensar y de percibir el mundo. Esa es la verdad de diferencia del mundo. Y yo quiero hoy integrar un pensamiento de unión. Eso es lo que quiero. Yo no me voy a esconder, sino que quiero llevar este nombre. La cultura vallenata la quiero llevar al mundo. Y la cultura de mis pueblos la quiero llevar al mundo. Todo lo que dices es diciente y es respetable. Pero hay mucha gente que todavía desprecia a los pueblos indígenas. Desprecia esa cultura. Desprecia sus raíces. Te va a tocar duro. Te va a tocar luchar muy duro. Porque yo me imagino que así como ha habido gente que te ha apoyado y te ha respaldado, también hay gente que te ha vapuleado. Sin conocerte. Sin saber quién es en verdad Ricardo Villafañe. A esa gente, ¿cuál es el mensaje que le mandarías? Yo nací en un mundo. Yo nací en el corazón del mundo. Yo crecí con el principio de vida de ser hermano. Yo nací con una dimensión y crecí con una dimensión de pensamiento diferente. Mi mensaje para aquellas personas que en sus pensamientos, quizás en su sentir. Sus ojos miran de una manera distorsionada lo que llaman ser diferente. Les digo que yo nací en un lugar donde la hermandad se acepta bajo, no bajo el origen, sino bajo el ser. Y yo quiero ser hoy un rey vallenato del mundo vallenato, de esta región. Yo quiero que el mundo entienda que no hay diferencias. Esto es un mensaje al mundo en realidad. Un mensaje de las condiciones que tenemos los indígenas. Y a la gente que de pronto sienta algo negativo, oscuro, diferencial en su corazón. Pues eso ya es algo de cada ser. Pero Ricardo Villafañe es un hombre que creció desprevenido de los rencores. Yo soy hermano de todo ser que camine y habite bajo este mundo. Porque así fuimos concebidos. Soy hermano de las aves. Soy hermano de los elementos como el fuego, la tierra. Yo no soy indistinto a nada de lo que sea creación dentro de este mundo. Ricardo, hay una caricatura que sacó hoy El Pilón. Muchas personas lo pueden interpretar de muchas formas, pero lo quiero leer. Dice, no es arhuaco. Mata tocó mejor. El jurado se equivocó. Rosca, pero soy el rey vallenato. ¿Tú cómo interpretas esa caricatura del diario El Pilón? Pues primero que todo me pareció bonito el muñequito. Nunca había sido caricatura en la vida. Entonces, primero que todo me gustó mucho cómo la dibujaron. Le doy gracias al artista por inspirarse. Valoro que me haya hecho caricatura. Ojalá algún día lo pueda conocer. Y me ayuda a hacer caricaturas para educar a los niños no indígenas en sus colegios. Pero tú te lo tomaste como una burla. ¿Cómo te lo tomaste? Yo lo tomé como lo que es. Un mensaje subliminal de querer desestimar en algún sentido las condiciones musicales que yo tengo. Yo sé que ninguna de esas apreciaciones son, pero yo soy el rey. Yo no sé por qué los medios de comunicación se han empecinado en atacarte. Hay un titular que me parece como una falta de respeto. Yo tengo que hacer esta pregunta porque todo el mundo me va a decir por qué no se la hiciste. Pero la voy a hacer. Tú verás si la respondes o no. Dice, el rey vallenato también es el campeón de la muñeca. Eso lo publicó hoy Diario del Magdalena en primera plana. Sé que esto todavía está en juicio. Tú todavía no quieres dar declaraciones. ¿Qué puedes manifestar acerca de este titular? Bueno, yo puedo decir que eso es un tema de mi vida personal primero que todo. Es un tema donde uno tiene que mostrar la inocencia. Porque de ti pueden decir muchas cosas. Pero las realidades pueden ser muchas también. Eso tiene que definirse y quien lo tendría que responder sería, en este caso, una persona que tenga las condiciones profesionales, como lo es un abogado. En este caso, si quisiesen saber algo sobre ese tema, tendrían que preguntárselo a mi abogado. ¿Tú eres maltratador? Yo soy un hombre que nació en un lugar donde el respeto es un principio de vida. Es decir, que por ende, respetas a la mujer. Por encima de todo. Yo nací. Yo nací de una mujer. La madre tierra es considerada una mujer, un cuerpo viviente. ¿Tu familia al respecto qué piensa de todo esto? Ellos sufren, me imagino. Tu madre, tu padre. ¿Cómo hacen para protegerte, para arroparte? ¿Cuáles son los mensajes que te envían a diario cuando ven este tipo de situaciones en los medios de comunicación? Mi padre y mi madre saben que a los que somos de otro mundo, como es el mundo indígena, la gente siempre tiene estigmatización. Entonces, en ese sentido, nos hicieron y nos criaron a todos mis hermanos fuertes, para no doblegarnos ante el estigma. Mi familia es una familia unida, una familia, la más grande del pueblo arhuaco, los villafaños. Y somos una familia unida, que nos queremos mucho, que tenemos un gran vínculo. Y que no solamente esa situación, sino la misma situación hoy de ser un rey vallenato de otro lugar y que haya tanta polémica en un cierto sentido. Hoy nosotros somos fuertes en pensamiento, somos fuertes en creibilidad, somos fuertes en ser. ¿Tú crees que están utilizando este hecho que creo que ocurrió en el 2020 para desacreditarte, para hundirte, para crear la opinión pública, mandar un mensaje de odio hacia ti, de rencor? Pues yo no podría definir cuál es el origen y la intención. No podría decir. Aquellos medios que hoy, después de toda esta pandemia, después de toda esta situación, creo que están buscando cómo sobrevivir y se agarran de lo que vean. Bueno, pues yo no sabría cuáles son sus intenciones, pero cada quien es un universo y cada quien en la vida rendirá cuenta de sus acciones. Ricardo, ¿tú eres inocente? Yo soy un ser, yo soy un ser que camina a la tierra. Un ser inocente. Decir inocente en este sentido de la situación o inocente, un ser inocente. Inocente por la situación. Yo soy un ser inocente. Y lo vas a demostrar ante un juez. Eso es un tema que tienen que hablar los abogados, que tienen que tratar los abogados. Eso no es un tema que le compete a una entrevista como esta. Cuando me decías a mí, cuando me hablabas de tu logro, de lo que has conseguido, tú me dijiste que como rey vallenato no te vas a esconder. ¿Qué quieres decir con ese mensaje? La mayoría de reyes vallenatos, yo siento que no creo que pronto se tome como una mala apreciación, pero creo que se ganaron el festival vallenato y listo. Son reyes, bueno, ya. Yo tengo una misión, tengo una misión con esto de ser vallenato y es llevar primero que todo la música vallenata, representarla de la mejor manera, seguir preparándome con mi acordeón incansablemente para mostrar la mejor forma de expresar los valores musicales. Y segundo, representar de la mejor manera a mi tierra, a mi pueblo. Yo quisiera irme ya y llegar allá y tomar otra vez esa fuerza espiritual que me brindaron cuando me prepararon primero espiritualmente. Y los mamos habían dicho que Serancua, Catu Serancua, que es el padre creador, había escrito ya en la historia de la vida que nosotros lo lograríamos. Yo subí a esa tarima con la convicción de que iba a lograrlo. Nunca me sentí perdedor. Por lo cual, hoy quiero subir lo antes posible a mi pueblo y poder mostrar los logros que tenemos. Aunque la sierra está feliz, hoy todos los pueblos están felices porque tienen una representatividad. ¿Y tu padre qué tal está? Mi padre está feliz. Orgulloso de su hijo. Los Villafañes en la sierra somos una familia que se ha siempre caracterizado por ser como promotores de cosas nuevas, sin dejar la cultura. Y mi padre fue el primer promotor inicial de construir, de formar a un hijo que le encantara el vallenato y que se convirtiera en acordeonista. Tanto así que en mi casa nosotros teníamos tres vacas y diez chivos. Y los vendieron todos para comprarme un primer acordeón. Me decías que tú eres registrador encargado. Yo soy un registrador municipal aquí en Bayúlpán. Municipal. Ese puesto, ¿cómo lo conseguiste? ¿Con la política? ¿Cómo llegaste allá? ¿Rosca, política o por mérito propio? Sí. Bueno, yo llegué a ser registrador gracias a tener primero que todo un perfil profesional, el perfil profesional necesario. Tú terminaste contaduría, me decías. Público, sí. Y especialista en gestión pública. Me lo gané por las condiciones profesionales que tengo, porque pude generar procesos dentro de la institución. Comencé primero como algo que llaman aquí supernumerario. Eso es como un contratista transitorio. Me dieron la oportunidad de entrar a la registraduría. Y estoy en una institución que valora mucho a la persona que tiene ganas y que tiene condiciones diferentes como profesional. Y me dieron la oportunidad de ser registrador. ¿Y cuánto llevas siendo registrador? Llevo como ocho meses. Que eso también es un gran logro y un gran triunfo para ti. Creo que es una forma también de ayudar a ser país. Porque la identidad hoy en el mundo, no solamente en Colombia, es la garantía para los derechos fundamentales como la salud, la educación. Y poder yo ser un registrador de otro pueblo, ayudando a los no indígenas a que garanticen sus derechos, creo que es una labor muy bonita que hace mi institución. Ricardo, luego de ser coronado como Rey Vallenato, te han amenazado, ¿no? Te han llamado para amenazarte. ¿Amenazas? Para decirte que no te merecías ese premio. ¿Amenazas? ¿Para insultarte? Sí, eso sí, pero son cosas que suceden. Pero te han llamado. No vamos a dar nombres, pero te han llamado. Sucede. Sucede no, sucedió. Exactamente. Qué intolerancia, ¿no? Pues... Lo diferente siempre va a ser así. Sí, yo hoy estaba estudiando un poco de la historia musical del Vallenato. Y cuando Luis Enrique Martínez ganó el Vallenato, ganó el Festival Vallenato con una propuesta diferente en Acordeón, y venía de una zona diferente de Colombia, también fue un rey polémico. No, pero... Pero... No importa que seas polémico, pero que te llame alguien para... ¿Para producirte miedo? ¿Cómo lo analizas? Como debilidad. Son débiles. ¿Temes por tu vida? ¿Temes por tu seguridad? No. No. Yo soy un hombre... Como me ves tú. Transparente. Natural. No... Tengo condicionamientos con nadie. No tengo rencores. No tengo contradicciones contra nadie. Y eso me hace... Caminar tranquilo. Vivir tranquilo. Lo que sientan otros corazones por mí, lo que quieran hacer, es su juicio. No el mío. Y yo estoy protegido por Cacucerano. ¿Tú has llorado en estas 48 horas? ¿Te has sentido bien solo? ¿Cómo te has sentido? Yo en el único momento que sentí... una... algo así fuerte, sentimental, fue cuando vi a mi padre. Y mi padre me dijo... Me siento orgulloso de usted. Hicimos historia, como te lo dije. Vamos a seguir representando las palabras, el pensamiento de la sierra. Y ahora te dejo a ti, que tú seas con tu acordeón y comiences a construir el mensaje al mundo, para que el mundo comience a conocer cómo pensamos los colores de la sierra. Pero a ti te tocó con un acordeón. A mí me tocó con luchas, con... con luchas de territorio. Eso... Ricardo, perdón interrumpirte. ¿Tú quieres ser mamo? No podría porque los mamos son sabios espirituales que nacen con esa condición. ¿Tu padre es mamo? Vengo de una descendencia de uno de los mamos más importantes de la Sierra Nevada. Duane Villafañe, fue reconocido y tiene historias en esa plaza, Alfonso López. Tiene historias aquí de situaciones que vivió y de momentos que hizo y de personas que juró. ¿Y qué se necesita para ser mamo? Cacus Erampua, te dije. Son elegidos. Tienen condiciones especiales. ¿Y el pueblo los elige o hay algo que la naturaleza... La naturaleza hace la elección? Tú eres amigo de Carlos Vives, ¿no? Carlos Vives, sí. Mi amigo me quiere y yo lo quiero. Veo que posteó y mandó un mensaje, te mandó un mensaje bonito. ¿Qué sentiste cuando él te dio ese reconocimiento y avaló públicamente tu triunfo? Carlos es de esas personas que cuando comenzamos a acercarnos en la amistad y en el cariño siempre me dijo que yo era grande. Me dice es magnífico ver un arhuaco que pueda agarrar el acordeón con la misma destreza que cualquier otra persona que he conocido desde el primer día que nos vimos. Carlos es una persona sensible a lo natural, a lo cultural y su música lo expresa. es por eso que cuando vi que subió en sus redes un mensaje donde dijo que se sentía orgulloso me llené de mucha felicidad porque solo esas personas que te quieren solo esas personas que tienen un corazón sensible y transparente pueden llegar a trascender a ver cuál es tu sueño y por qué lo estás haciendo. Carlos Vives conoce perfectamente cuál es mi visión con el acordeón y se ha dado cuenta y por razón por la cual por tener unas condiciones ya profesionales en el acordeón me ha invitado a más de una producción con él. Estuviste en el video último de su último single, ¿no? Sí, estuvimos en la producción de Besos en Cualquier Horario donde hice una participación de la cual quiero decirle que me sentí muy, muy orgulloso de poder participar ahí en una canción tan linda como Besos en Cualquier Horario. Ricardo, ¿qué va a venir ahora para ti? Te has puesto te están llamando mucha gente te están mandando WhatsApp por todos lados seguramente están buscando entrevistas te sientes abrumado pero ¿qué viene ahora para ti? ¿te has puesto a pensar un poco toda esta repercusión mediática que estás generando para bien para mal? Pues creo que llegó un momento un momento que esperaba en la vida yo necesitaba un momento donde el mundo me tomara en atención y estoy preparado para para afrontarlo tengo las capacidades personales humanas sensibles profesionales y musicales para poder abordar un reto como el que viene son años de preparación años de soñarlo cuando un sueño lo integras tanto en tu corazón ya tú lo vives que hoy se esté dando en la realidad ya yo lo viví en mis pensamientos así que tenemos todas las fortalezas y las condiciones para lograrlo como una persona de la Sierra Nevada de Santa Marta como un representante arhuaco puede convivir en los dos mundos como 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 lo manejas el mundo mundano con el mundo arhuaco que es toda filosofía toda naturaleza todas tantas vivencias como como lo enmarcas tú es como preguntarle a un ser que se va a otro país que vive una vida diferente a la cual es su origen obviamente obviamente a veces siento que no este no es mi mundo y no reconozco algunas cosas a pesar de que son coloquiales y diarias pero el ser humano es un ser adaptable yo no he dejado mis usos y costumbres y trato siempre de subir a la sierra a tener el máximo contacto con lo que soy que es ser indígena estar en un lugar que no es indígena es situacional para mí más no es originario ni una condición que me haga a mí tan formal lo que soy otra cosa es que aprendí a desarrollarme en el mundo no indígena y eso son herramientas que tienes que acoger como ser humano para si quieres crecer tienes que aprender esa es la única forma tienes que acoger experiencia aprender y aprender a pensar cómo piensan en los mundos que están a tu alrededor y en este caso el mundo indígena y yo tengo que aprender a pensar cómo piensan los indígenas ¿cuántos arhuacos han terminado carreras? ¿o han cogido la vida pública? habemos muchos arhuacos habéis arhuacos médicos arhuacos científicos no sabía médicos claro tengo primos que son físicos tengo primos matemáticos tengo primos médicos primos abogados primos magistrados la sierra faltaba un rey vallenato pero tus primos no visten igual que tú sí claro claro que sí todas esas personas que se han formado que son de mi ennia se sienten orgullosos de su origen ¿tú estás obligado a casarte con una persona de tu ennia o no? no no estoy obligado pero también debería ser el deber ser de mantener tus usos pero como en el corazón no mandan no se sabe dónde está el amor de la vida ¿los arhuacos escogen a las parejas de los hombres o son libres? el amor y el querer es libre es una lección libre de los seres humanos no es impuesto no se puede hacer una escogencia para lo que tú vas a tener en tu vida ¿sueñas con tener una familia? sueño con tener una familia obviamente quisiera tener esa persona que que sea la compañera de la vida de uno pero en este instante estoy en un momento en que quiero alcanzar algunas cosas que también se pueden con una persona al lado pero es necesario caminar el mundo primero y dejar una huella para que comiencen a servir tu descendencia ¿y qué es lo que quieres? ¿cuál es ese sueño que quieres cumplir? yo quiero ser la representación cultural de Colombia en el mundo eso quiero yo quiero que cuando vean a este indígena parado digan sur de Colombia costa norte colombiana sierra nevada afros indígenas Colombia ¿el presidente te felicitó? bueno no sé si de pronto en tantas llamadas que me han hecho alguna era presidencial entonces todavía no he tenido una felicitación pero pero bueno ¿y los entes gubernamentales del Cesar te han felicitado? ¿han reconocido tu tu rey tu reinado tu triunfo? pues hasta ahora que yo sepa como no he podido ver todas las redes sociales creo que no mis amigos están emocionadísimos y ellos sí han dicho y me repiten a toda hora la felicitación ¿qué piensas cuando dicen que Carlos Mata era el rey y no tú? Javier Javier Mata perdón es un gran acordeonista lo conozco desde que es un niño estuvimos en el mismo grupo de los niños del vallenato es una persona a la cual le tengo mucho cariño admiración tiene las condiciones necesarias para ser el rey vallenato pero esa noche era la noche de José Ricardo y lo gané tocando la acordeonista ¿tú qué piensas de él que ha dicho que no vuelve otra vez a competir que se lo va a pensar? ¿cuál es el mensaje que le mandarías? pues los hombres somos libres de decidir y las decisiones son cambiantes y no pueden señalar si cambias en algún momento o parecer entonces que sea su libre albedrío él se daba ya por ganador pues yo creo que todos los cinco finalistas queríamos ser reyes vallenatos y solamente con estar ahí escogido como finalista tú sueñas ya comienzas a soñar con esa corona todos éramos ganadores en esa contienda los cinco finalistas pero quien se someta a un concurso a una eliminatoria tiene también que someterse a ganar o perder dicen que hasta el mejor tirador se le escapa a la presa ¿qué pensaste en ese momento cuando dijeron que tú eras el rey vallenato ¿qué pasó por tu cabeza? es como si un fotograma lo corriera muy rápido y se convirtiera en una película de tu vida recordé mi primera canción que aprendí del acordeón recordé las veces que me hizo llorar el instrumento porque no lograba sacar lo que yo quería recordé mis caminatas en los callejones tradicionales de Bayú Park los días de competencia en las diferentes festivales donde salía a veces derrotado y triste y me iba para la casa y me emocionalmente me sentía echado hacia atrás recordé los días que han sido exitosos en la música recordé esas personas todas esas personas que han pasado por los ojos míos por la vida mía que me han dicho que bueno usted con ese acordeón vas a ser el rey creo que pasaron muchas cosas por la cabeza pero vas a tener un reinado muy corto porque dentro de seis meses es el rey de reyes ¿no? me contabas es corto en la medida en que tú lo hagas corto esto es una labor que no se termina al ser rey ya está marcado en la historia del vallenato y de mí depende qué tan qué tanto impacto cultural genere yo y qué tanta representatividad indistinto al tiempo que se genere el próximo rey que viene no es un rey profesional sino un rey de reyes esto quiere decir que si uno analiza en el tiempo voy a ser un rey también de una de un reinado por así decirlo largo de 18 meses en realidad porque el que gane va a ser un rey de reyes no un rey profesional solamente qué premio recibe un rey vallenato bueno si tú me preguntas al día de hoy yo no sé qué dan de premio en el festival vallenato no lo sabes yo me presenté desprevenido de de la del interés mi interés como mi interés es representar un pueblo como mi interés es mostrar que tenemos unas capacidades al día de hoy no sé qué dan por ser rey yo sé que dan un casi cupar como en bronce pero y a veces he escuchado que le dan acordeones a los reyes y una parte en dinero pero si tú me preguntas cuánto es ese dinero cuántas acordeones va a dar que si te va a dar una producción musical o si cosas no sé porque yo no entré al festival vallenato por un premio yo entré al festival vallenato a hacer una representación y a mostrar mis cualidades y mi profesionalismo como músico del acordeón todos los acordeoneros tienen tienen ídolos que han marcado su proceso musical a ti quién te ha marcado durante todos estos años de esos grandes acordeoneros yo tengo referencias musicales tengo referencias musicales me parece que las referencias esas que aprendieron solas las personas que aprendieron solas en un establo con animales escuchándolos con la inspiración de la de la naturaleza como lo fue Alejo Durán como fue Enrique Martínez que eran personas campesinas son a las personas que más admiro porque en ellas veo la naturalidad que ha perdido el vallenato o no que se ha perdido sino que se ha transformado hoy el vallenato es algo más como lo llaman comercial y está bien y está bien que eso suceda que comience a generarse fusiones que comience porque estamos en un momento diferente del mundo ya la gente no puede cantarle a un a una montaña porque a veces ni siquiera la pueden ver desde donde viven o no le pueden cantar a un pájaro porque nunca llega a su casa entonces estamos en un momento diferente pero siempre me han parecido muy interesantes esos baluartes acordeonistas que aprendieron de manera empírica amaron un instrumento y se convirtieron en una de esas figuras enigmáticas en la cultura vallenato ¿tú te quieres dedicar a la música? ¿quieres tener un compañero de fórmula un cantante ¿quieres conformar una agrupación vallenata? yo tengo un proyecto que se llama Nacuía Nacuía en mi lengua traduce hermano mayor en nuestra conmovisión indígena nosotros decimos que los indígenas nacieron primero que los no indígenas y por eso le decimos hermanito menor al no indígena el hermanito menor hay que guiarlo hay que enseñarle cosas y creo que la música es un elemento que podría entregar integrar ese conocimiento que falta y hoy mi sueño es comenzar a integrar esa función musical de los dos mundos y comenzar a llevar un mensaje de conocimiento ancestral cuando ya eligieron al rey vallenato ¿alguno de los cinco miembros del jurado se te acercó a felicitarte? no los pude ver no los vi después que fueron jurados no los volví a ver no sé por dónde cogieron o hacia dónde se fueron ¿y tú conocías quiénes eran los jurados? ¿alguna vez habías tenido contacto con ellos? Carlos creo que estaba Huertas Carlos Huertas lo había visto en algún momento lo había saludado uno admira que ellos han participado en producciones que son una referencia musical a los reyes vallenatos también los había visto en algún momento estoy en una ciudad donde tú puedes encontrarte a las personas fácilmente y las puedes saludar y claro yo conozco a los músicos que estaban ahí así como todos los músicos conocen a esos músicos pero nunca dentro de lo que fue la elección y toda la competencia tú nunca tuviste acercamiento con ellos bueno la verdad no tuve ningún ningún tipo de acercamiento porque mi rol de trabajo no es la música como tal si de pronto yo viviera todo el tiempo tocándolo hubiera podido tener la oportunidad y que hubiera sido maravilloso la verdad y que ojalá ahora que soy rey vallenato pueda acercarme a grandes exponentes de la música que son reyes vallenato pero como mi desarrollo de trabajo es en instituciones del gobierno mi trabajo no me da como para relacionar tanto con ellos si en un tweet que vi yo alguien hizo un comentario y Carlos Huertas dijo dio a entender que él no votó por ti bueno era una palestra de jurados de eso se trata no de que tengan gustos diferentes inclinaciones visiones diferentes está bien que sea así me parece que eso lo que hizo fue enriquecer un poco más que yo haya ganado eso quiere decir que si eran 5, 6, 7 jurados todos coincidieron con algo o sea que algo estaba pasando y se estaba haciendo bien y está bien que haya alguien que pensara o sintiera o no sé diferente porque somos mundos diferentes pensamos percibimos diferentes está bien a ti los directivos de la fundación vallenata los organizadores del festival te han felicitado te han llamado no se han acercado hasta ahora no yo no sé si me han llamado o no porque es que me han escrito demasiado yo no he podido todavía revisar la cantidad de mensajes en mis redes sociales no he podido ver todo mi whatsapp no he podido contestar todas las llamadas te puedes dar cuenta que cada rato me timbra también está si se interrumpe la entrevista se interrumpe entonces de pronto yo soy el que no ha podido comunicarse con las personas que quieren comunicarse conmigo y les pido disculpas pero creo que debí tener dos números de teléfono con anticipación para que pudiera contestar todas las llamadas pero me siento feliz de que eso esté pasando Ricardo no te voy a quitar más tiempo pero antes de finalizar esta entrevista ¿quieres agregar algo más? si claro quiero decirle al mundo y a las personas que me escuchan que Ricardo Villafañe hoy es un rey vallenato que lleva una bandera muy grande a su espalda porque yo soy una persona originaria verdaderamente de las entrañas de estas tierras mi sangre tiene ancestralidad mi sangre y mis antepasados ya tenían un valor cultural diferencial así que lo que va a representar Ricardo Villafañe en la historia del vallenato como rey vallenato quedará en la historia la misión que tengo es una misión diferencial va más allá de hablar de la idiosincrasia vallenata de la cultura vallenata de los aires vallenatos de su origen porque yo voy a hablar de los principios de la creación de la cosmovisión de la identidad de por qué esos aires de por qué esa cultura vallenata existía porque yo tengo la historia yo no los pueblos de la sierra son guardianes de la historia perdida de la música de estos territorios Ricardo te voy a decir algo grande lo que eres como ser humano grande lo que has logrado mi admiración mi respeto lo que va a venir para ti va a ser hermoso yo creo que van a venir cosas bellas para tu vida para tu gente para tu pueblo y desde la distancia te mando mi más sincero abrazo y mi cariño gracias de verdad yo quiero que te despidas con alguna frase no una frase dos párrafos y después me los traduzcas en arhuaco bueno quiero enviarle un saludo a todos mis paisanos indígenas aquí estamos nos vemos grande Ricardo nos vemos pronto por estas tierras Dios te permita cruzar el charco algún día y poder estrechar tu mano y darte un abrazo esperemos que llevemos este mensaje al mundo hasta pronto querido amigo y 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